Un incendio consumió una bodega en Los Chiles de Pérez Celedón. Ninguna persona resultó afectada. Los hechos se reportaron minutos después de las 12 de mediodía de este martes 9 de febrero en Los Chiles, en el distrito de Daniel Flores. Tres unidades del Cuerpo de Bomberos del Cantón atendieron el reporte de fuego en una bodega cerrada, como vemos en estas imágenes. Miguel Valverde explicó lo que atendieron en esta emergencia, que dejó daños totales en la estructura. Las unidades M52, M75 y T14 atendieron la escena.